En la entrada de hoy voy a introducir una marca top en el mercado de instalaciones aisladas. Con más de 40 años de experiencia diseñando y fabricando reguladores, inversores y en definitiva cualquier cosa que se pueda aplicar a este mundo fotovoltaico. De una calidad contrastada y alta durabilidad y fiabilidad, se trata de la marca Victron Energy. Si bien es cierto que cualquier regulador MPPT decente te va a sacar la misma producción y un rendimiento similares, este regulador tiene un 10% de seguimiento más rápido a la hora de encontrar el punto de máxima potencia. Lo que equivale en segundos o minutos más de producción. Que bien a lo largo del día no van a suponer más de unos vatios hora extra en caso de que haya nubes y sombras, pero al fin y al cabo es una licencia de más que tiene. Sin embargo, lo que se tiene que buscar en esta marca no son únicamente las prestaciones, sino la durabilidad, el soporte en todo el mundo, la habilidad de ser una marca reconocida a nivel mundial y saber que dentro de 10 o 20 años va a seguir ahí. La posibilidad de monitorización de los equipos, ya sea con Bluetooth o Wi-Fi. Es el regulador que antes se pone a producir. Además, tiene un rendimiento del 98%. Es el equipo que menos consume, 3 vatios en vacío, y tiene una disipación de calor pasiva debido a la rejilla de la parte posterior que le permite refrigerar por comprensión natural y no depender de ventiladores, ya que estos son ruidosos, consumen más y se estropean. En cuanto a la ficha de características, es un equipo que sirve para sistemas a 12 voltios o 24 voltios, con detección automática, típicos en furgos camper y caravanas, que va a permitir conectarle cualquier panel de los que hay en el mercado. Por lo que es ideal para instalaciones de un panel, en sistemas a 12 voltios, admite hasta 440 vatios, y dos paneles en sistemas a 24 voltios, ya que admite hasta 880 vatios. Pero lo más interesante y donde destaca de verdad es protección de sobretemperatura y reducción de potencia en caso de alta temperatura, debido a la sonda interna. Protección de cortocircuito y polaridad inversa en los paneles fotovoltaicos. Protección de corriente inversa fotovoltaica. Y finalmente, es el dispositivo ideal para cargar baterías de plomo, y el mejor para cargar baterías de litio. Y esto es debido a que, es compatible con Pilantec y BYB, dos de los mayores distribuidores de baterías de litio del mundo, presentando una comunicación total con el BMS, aunque para ello hace falta un dispositivo de monitoreación GX adicional. En el caso de fabricar nuestra propia batería de litio, el sistema es completamente adaptable a las características de esta batería, ya que en la configuración podemos seleccionar una configuración predefinida para litio, o elegir todos los parámetros que vemos en las imágenes siguientes. Podemos cargar tanto a 11 voltios como a 24, y elegir tensión corriente máxima de carga, y demás. Como añadido final, es el único regulador del mercado, en su versión Smart Solar, que le puedes añadir una sonda de temperatura externa, que aparte de regular la intensidad de carga en baterías de plomo, también te permite cortar la carga de paneles a batería cuando la temperatura baja de un valor preestablecido por el usuario. Esto es vital, puesto a que las baterías de litio no pueden cargarse a una temperatura inferior a 0 grados, ya que a esa temperatura, la química interna hace que la reacción no se lleve a cabo como nos gustaría, y la batería se estropea, al punto que es irrecuperable. Sí que es cierto que podríamos cargar a baja temperatura, a una intensidad muy baja, y poco a poco, pero simplemente no es recomendable a nivel usuario, por el riesgo que entraña, por lo que es mejor evitarlo. El resto del regulador del mercado tiene una sonda de temperatura, pero solo sirve para adecuar el algoritmo de carga en baterías de plomo, idéntico al que presenta de forma interna este regulador, y las baterías de litio, si no tienen el BMS, necesitamos sí o sí este regulador para evitar dañarlas. Si la batería tiene BMS, hay que asegurarse de que el BMS puede cortar a baja temperatura, porque la mayoría de BMS chinos, que se venden premontados en baterías de litio de 12 voltios, no tienen esta función, y solamente las baterías de mayor calidad y más caras tienen un BMS que corta a 0 grados, y por lo tanto podríamos emplear cualquier otro regulador. En cuanto a la durabilidad, confiabilidad y soporte, los equipos de Victron, fabricante holandés y por tanto de diseño europeo, están pensados para funcionar durante años, en las condiciones más adversas, ya que su principal dedicación fueron los sistemas aislados rurales y marinos, en zonas donde no llegan cables de la compañía eléctrica, por lo tanto están preparados para soportar las inclemencias meteorológicas, de salinidad, en definitiva es un equipo resistente, y fabrican equipos que al menos tienen como en este caso un IP43, con cargasas de nylon o aluminio fundido, por lo que nos vamos a encontrar un equipo de calidad decente y no el típico plástico barato chino. Por si fuera poco, la marca, desde su página web, tiene centenares de esquemas, vídeos, fichas técnicas, manuales y certificados de cada producto, que son ideales en caso de querer instalarse uno mismo y legalizarse la instalación. Nos dan la confianza y la certeza de que la empresa está ahí para sus clientes y son un seguro para presente y para futuro. Además, otro motivo por el que merece la pena este regulador es por las opciones de monitorización. Es la marca de reguladores aislados que mejores opciones de monitorización presenta. Ya que a diferencia de equipos asiáticos, que vienen únicamente con una pantalla LCD, donde difícilmente se ve o entiende nada, con Victron tenemos acceso a monitorización a nivel local, con Bluetooth y de la aplicación Victron Connect, la cual es muy fácil de instalar y utilizar probablemente de todo el mercado. Podemos ver producción a tiempo real, histórico de datos que se guarda hasta un mes, pero sobre todo lo que más me gusta es la capacidad de personalización y sobre todo de comunicación entre equipos de la misma marca. Por ejemplo, conectar el MVPT y el Battery Sense a la misma red para hacer lo que hemos comentado anteriormente, de cortar a temperatura baja. Poner dos reguladores de carga en paralelo y que ambos se comuniquen entre sí y apliquen siempre los mismos estados de carga. Es decir, si un regulador está en absorción, que el otro no entre en flotación y que se comuniquen para hacer ecualizaciones a la vez. Es otro plus, ya que de normal, si ponemos reguladores de diferentes marcas o incluso de la misma marca sin comunicar, es posible que cada regulador haga la guerra por su cuenta, lo que a la larga no va a ser beneficioso para las baterías. Esto es debido a que si no se comunican, es posible que haya dos ecualizaciones en el mismo mes y que un regulador empiece a cargar entre la absorción y el otro ve una tensión alta y por lo tanto considere que debe entrar en flotación. Finalmente os dejo un enlace en mi página web donde podréis encontrar información de cómo diseñar tu sistema solar, kits solares, paneles solares, reguladores de carga de inversores y demás material fotogoteo que recomiendo. Además podéis encontrar enlaces para descargar programas de diseño que os ayuden a dimensionar vuestro sistema solar.